Los encuentros que he tenido desde que inicié mi gestión como Vicepresidenta de la República con las instituciones del sector social me han permitido identificar algunas necesidades inmediatas. En el caso del PANI, la prioridad es buscar los recursos necesarios que den continuidad a los programas fundamentales, como por ejemplo las ONG residenciales, para mantener la atención de la población en condición de vulnerabilidad. Junto al PANI, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, buscamos una solución al corto plazo para que durante el segundo semestre de este año se continúe con la atención de 13,557 personas menores de edad que se mantienen bajo protección del PANI. Estas acciones van desde la revisión de la ejecución del presupuesto hasta la solicitud de una dispensa presupuestaria ante el Ministerio de Hacienda. Estos esfuerzos los realizamos con el fin de darle continuidad a la gestión de las asociaciones y que así ningún menor quede en condición de desamparo. Gracias. 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 Gracias.